Por cierto chicos, esto lo hice al final de grabar el video, pero dos cositas rapiditas Al momento de subir este video, estaré en stream, ¿vale? Muy seguramente Y dos, llegamos a los 500 suscriptores, muchísimas gracias a todos Y me he puesto la meta que si llegamos a los 700 suscriptores voy a sortear mi primera bendición lunar Así que esa va a ser mi primera meta, 700 suscriptores, primera bendición lunar A los suscriptores, ¿vale? Eso puede ser en un día, en 4 años, en 20 semanas, lo que sea Eso depende de ustedes, ya saben, suscribirse al canal, compartir este video Que pasen una linda semana, chao, chao Muy buenos días, yo soy Rebeck, bienvenidos a mi canal Tal cual como dice el título del video Hoy subí recién a rango de confianza 8 Y quería mostrarles que tal es Y que me lleva a las conclusiones Porque he estado un buen ratico a ver que tal Y responder algunas preguntas Esta sería como una tercera Guía entre comillas housing Pero va a ser algo cortico Voy a responder posiblemente algunas dudas Que de repente hay en este punto, ¿vale? Obviamente he llegado también Hace ya rato, ¿no? A los 20.000 de energía adéctica, ¿vale? ¿Y qué pasa en el rango de confianza 8? Lo primero que hay que entender es que Se nos abre un cambio de diseño, ¿vale? O sea, un diseño se nos apertura a otro Ya podemos tener dos islas, por decirlo así Dos lugares para construir la casa Y eso responde a una pregunta que me han hecho varios De que, bueno, imagínate que me equivoqué Y ya no me gusta la montaña, por ejemplo Y quiero cambiarlo, ¿vale? Porque siento que es más pequeño Por algo por el estilo Pues bien, es aquí cuando se desbloquea Se desbloquea uno, aquí otro diseño Y otro en el rango de confianza número 10, ¿no? En el último, ¿vale? Y aquí me llega la gran pregunta, ¿no? Y se me generó una gran pregunta ¿Podemos acumular la energía adéctica? O sea, aquí me aparece 20.000, 0.20 Aquí 1.500 que es la nueva, ¿vale? Porque claro, después Otra cosa que no se nos habilita En rango de confianza 8 Es toda la tienda Ya tenemos toda la tienda Sobre todo para comprar estas cosas maravillosas De minerales, mora y todo esto, ¿vale? Un suscriptor O mejor dicho, un seguidor de Twitch Me preguntaba en estos días ¿Cuál es el beneficio? Porque no había usado nunca la relaja tetera No veía el porqué ¿Cuál es el beneficio en sí De la relaja tetera? ¿Para qué tener esto? A ver No solamente para ocupar un poquito más de tiempo Si te divierto o no Vamos a suponer que no te divierte Te va a dar, por supuesto, las protogemas Yo obviamente le decía Mira, recordemos que cada vez que subimos rango de confianza Nos dan 60 protogemas Entonces, por lo tanto, serían 600 protogemas aquí Pero independientemente de eso Y por cierto, esto es gratis, ¿vale? Se nos abriría en algún punto Ese punto ha llegado ahora En el rango de confianza 8 Se nos abriría esto De donde comprar minerales, mora y todo esto Y esto es una tienda Para los que no recuerdan Es una tienda semanal, ¿vale? Es una tienda Que podemos comprar en esto semanal Que es prácticamente gratis Son libros adicionales y todo eso Ahora, me he tomado cálculos, ¿vale? Y la gran pregunta es ¿Puedo acumular la energía adéctica? ¿Puedo acumular, no sé La máxima de 20 mil aquel lado 20 mil del otro lado de esto? No Si me voy a la otra isla En la isla me seguirá diciendo que tengo Incluso, está vacía Pero me sigue diciendo que la energía adéctica total Es decir, sigo generando los 30 mil Los 30 por hora Eso es una enorme putada, ¿vale? Porque yo me he tratado de sacar cuentas, ¿vale? Y yo que estoy desde hace Hace no mucho Pero ya lo estoy en el máximo De 20 mil de energía adéctica Con lo cual genero 30 de intramora diaria Semanalmente lograría 5 mil 40 de intramoras Es el máximo Y ya no hay más Y ya no hay tope O sea, eso es así, ¿vale? Si yo me empiezo a contar La tienda, ¿vale? Si no me da para comprar todo Obviamente voy a obviar la tela ¿Vale? Nunca van a comprar la tela Pero si yo me quisiera comprar todo esto Me explico Serían 12 mil, ¿vale? 12 mil de intramoras Es decir, no es posible comprar todo esto Entonces hay que ser específico Con lo que queremos semanalmente, ¿vale? De hecho, si tuviera que quitar las esencias Que tienen que ver con el tema de los artefactos Y normalmente compraríamos Que si la mora La mora Los Esto, los cristales El ingenio Y la resina Aún así quitando eso Sería 7400 O sea, ni siquiera nos diera para todo esto ¿Vale? Incluso si quitáramos la resina Tampoco O sea, no nos diera O sea, que hay que ser específico con esto ¿Vale? Ahora bien ¿Esto quiere decir que no valga la pena? Por supuesto que no Serían las 600 protogemas Y lo que tú quieras de aquí Esta semanalmente Pero, repito No es como los eventos Que al final Tardo o temprano Podemos conseguir todo Aquí no Aquí es Lo que nos falta O algo por el estilo Pero al final Estamos hablando de una tienda semanal Adicional Gratis ¿Me explico? Que podemos obtener Si me dicen Rui, ¿qué prefieres? ¿Tú desde ahora vas a ahorrar Para este intramora? No Yo particularmente Voy a subir hasta Rango de confianza 10 Seguiré con mi ritmo ¿Vale? Pero claro Como ya tengo la ¿Qué es lo que les recomiendo? Como ya tengo la energía De ética total Ya no me voy a morir Es decir Ya ahora sí Voy a ordenar la casa Como quiero ¿Vale? Y por ahora Ahora sí Voy a ordenarla Sinceramente Porque Tardo o temprano O sea Tengo todos los materiales Para tener una casa completa Y la gran pregunta Rui Por cierto Si tienes otros diseños ¿Los diseños de una Se te gastan en otra? Era otra pregunta Que yo tenía No Sigues teniendo los mismos diseños Cuando cambias de diseño Mejor dicho Sigues teniendo Las mismas decoraciones Pero lo puedes decorar De manera distinta Por lo tanto No tienes que volver a hacer Y construir las decoraciones Repito Si tienes 12 biombos 20 biombos 30 biombos Bueno Tienes 30 biombos allá En un diseño Tanto como en el otro Solamente que puedes diseñar Las casas De una manera distinta Más o menos Creo que con eso He respondido Todas las preguntas ¿Vale? En cuanto a esta duda ¿Qué pasaría en Ragon Confianza 8? ¿Si se puede obtener Más intramor? En realidad No Esto es algo que Podría decirse Que me decepciono Porque repito Esperaba poder comprar Toda la tienda Pero eso no ha sido así Espero que haya resuelto Sus dudas Que pasen una linda semana Chao 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 Chao